saludos como estan les habla aquí VikiLay5 y bienvenido al episodio número 2 de Akimetsu no Yaeba 2 del juego no del anime y en este episodio veremos cuando a Tanjiro le colojan una espada esa espada que cuando él agarra se vuelve negra el tipo se enoja con él entonces me entiendes, en este episodio también veremos cuando él se lleva a Neetsuko por primera ven esa caja de madera en la espalda y aquí aparecerá el monro no sé cómo se llama en el anime realmente pero en el juego le ponen el nombre de Swan Demon es el demonio este que se entra por debajo del piso como en una sombra y te sale de otro lado que se divide en tres no sé si se acuerdan es que el demonio que atrapa a la mujer y se la lleva se queda con sus recuerdos y demás bueno eso lo único que veremos en este episodio es este season completo o sea esa parte no le voy a decir que es una temporada porque realmente no lo ve esa parte y nada más realmente me gusta porque Neetsuko por primera vez me la ponen a usar y esa muchachita es fuerte fuerte y rota si tú la sabes usar realmente pero es complicado cada personaje tiene su combo y su cosa bueno no hay nada más que decir no le voy a contar todo para que ustedes me entienden tengan algo que ver espero que les guste bye yo creo que ahora sigue el señor de la creo de la tamborada ella entró a maniquear a los señores hay que te falta este no hay primero mira todo como que se hace de hijos maya no hay primero que ver mira todo como que se hace de hijos me entienden me entienden me entiende me entiende me entiende yo yo En este caso, el hijo de mi trabajo es como un niño que crece, y me alegra que me alegra que me alegra. ¿Es así? ¿No sabía? ¡Eso! 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 No quiero beberme la patilla. No quiero náusea. ¡Empate! ¡Empate! ¡Nichilin-Tao es otra vez! ¡Ah, por cierto! Es la última vez que caiga un control. ¡Curo! ¡Qué! ¡Nos dispararon a los corazones! ¡Todo me cifo! ¡Todo lo jugo! ¡Empate! ¡Van a tu careful! ¡Puedes no despedirme atrás ca vida! ¡Oh! ¡Estoyan! ¡S?, ¡Estoyn recupero! ¿Cuántos años? ¡37! ¿Por qué? ¡Suscríbete! 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 ¡Kamado Tanjiro! ¡Suscríbete! ¿Suscríbete? Hay un señor que se aparece, parece papá. Pero hay un mamel, a lo mejor, es que... Dice, el nombre y la gente... Yo te llamo Papá de Tantira. ¿Si el trabajo es...? ¡Suscríbete! ¡Muyo! ¡Suscríbete! ¡Muyo! No, 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 no. Episodio de los demonios. Echó para los demonios. Y algo más blanco. Y algo que me parece un abuelo. Y algo que me parece que es un abuelo. Pero ahora, tú y Nezuko están trabajando juntos. Entonces, me traigo más. Y algo que me parece que no necesariamente es necesario. Y algo que me parece que es un abuelo. Y algo que me parece que no es necesario. Y algo que me parece que es un abuelo. Y algo que me parece que es un abuelo. Y algo que me parece que no me parece que no me parece que no me parece. No, no, no. ¿Qué es eso? No se preocupa con el espíritu. No se preocupa con el espíritu. No se preocupa con el espíritu. Me pensé así. ¿Has visto hasta que Nezuko no se conoce? Nezuko es un espíritu. No es cierto. Pero no se ha visto como un hombre. No se preocupa con el espíritu. Nezuko no hacía un espíritu. No se preocupa con el espíritu. No se preocupa con el espíritu. ¡Fevio escucha a la gente loco! No hay ningún problema. ¿Por qué Nezuko está manteniendo esta situación? ¿No ha mantenido un espíritu? No hay ningún espíritu. No hay ningún espíritu. Nezuko no se preocupa con la vida de la vida. No hay ningún espíritu. No hay ningún espíritu. ¿Tienes que se preocupa con la energía? No se preocupa con la esperanza. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no.